¿Qué tal? Volvemos con un unboxing del mejor amigo del friki, el señor Notino. ¿Qué hay dentro de esta caja? Quédate, que te lo cuento. Bienvenidos a Acqua di Joliber, experiencias olfativas. Yo soy yo y cuando tengo un paquete cerrado en mis manos, estoy feliz, como un niño delante de un árbol de Navidad. Me gustaría poder vivir este momento siete veces por semana, siete, me he pasado. Hacemos seis porque el domingo no reparten. Y hablando de repartidor, muchísimas gracias a Cedric, un tío genial, que aparte de traerme estas joyas, también me ha dado de probar un perfume. Y lo estoy probando, me gusta de Cedric, ya os diré cuál es, dejo un poco de intriga. Y también especificar, porque la otra vez me había quejado, porque el paquete me había llegado en condiciones pésimas, todo machacado. Hablé con el repartidor y me dijo, bueno, lo siento, pero a veces ya nos llegan así. Y es verdad, porque estos paquetes tienen una logística muy extensa. Llegan de la República Chequia hasta aquí en España. Y vete a saber tú por cuántos brazos van pasando. Entonces, a lo largo de esta cadena ha habido algún accidente, pero sí que hay que decir que el repartidor local, por lo menos el que me lo trae a mi casa, es un tío de puta madre amable y le gustan tantos perfumes, que estoy seguro que tiene más cuidado que yo al manejar los paquetes que ponen Notino. Entonces, ningún problema. Hoy te hablo entonces de este paquetillo con dentro cinco perfumes, que como siempre no me acuerdo cuáles son, porque yo voy pidiendo y luego cuando abro me encuentro la sorpresa. Sí que me he buscado uno de ellos para poner aquí detrás las notas, porque haré unas primeras impresiones. También, antes de abrir, te digo una cosa. Si tienes pensado hacer un pedido en Notino y quieres ayudar mi canal sin tener que darme super chat, historias de esta, porque no hago directos en mi canal, pues lo tienes muy fácil y gratis. Simplemente, antes de pedir en Notino, pinchas en el enlace que te dejo en los comentarios y automáticamente, cada pedido que harás, una pequeña parte de comisión irá para mí. Pero tú pagarás lo mismo. Es decir, que realmente no vas a gastar más de lo que tienes pensado. Pero es una forma de ayudar el canal. También te dejaré los enlaces de Brasti, porque ya sabéis que a los que nos gustan los perfumes vamos surfeando entre páginas, entre tiendas online. Y siempre a mí me gusta contrastar Notino y Brasti. Estoy muy contento con los dos servicios y me guío un poco por el precio o por las ofertas que tienen en envío, una vez uno, una vez el otro. Entonces, te dejo enlace de Notino, enlace de Brasti. Ten cuidado porque tienen unos carácteres raros, pero no es ningún virus. Le pincháis y llegáis a la página. Simplemente es como un enlace de afiliado. Y así vais a confiar los perfumes que igualmente vas a comprar, porque os conozco, y ayudáis a este canal a crecer. Suscríbete si no lo has hecho. Abrimos el paquete y a ver qué contiene. Lo hacemos en directo como siempre. Y como siempre os digo que si voy a cortar el vídeo, es una lástima, pero tendré que cortarlo. Y el paquete lo estoy abriendo ahora. Intentaré hacerlo del tirón. Esperando no haya sorpresa, gatos miagando, perros ladrando, pájaros entrando y volándome por la casa, porque vivo aquí en la naturaleza. Y sí que me entró una vez un pájaro, que para sacarlo tuve que recurrir a toallas. Vamos a... Aquí tenemos la presentación, perfecta como siempre. Y este papelito verde. Si el paquete es como un árbol de Navidad, esto es como la estrellita que se pone encima del arbolito. Este papel verde, precioso. Código de barra del pedido. Y pedido dividido en dos paquetes. Uno con tres perfumes. Más este rojo de aquí, que es un regalo. Y otro paquete aquí. Entonces tenemos, primer paquete con dos perfumes. Segundo paquete con tres perfumes. Y luego, papelito rojo con dentro un regalo. Un regalo que estaba ya anunciado, ahora que me recuerdo, cuando hice el pedido. No se trata de una muestra, esto lo adelanto. Pero es interesante. Y el papel verde. Empiezo a desempaquetar, a ver si he aprendido después de 13 años a pronunciarlo. Con el paquete más pequeñito, que contiene dos perfumes. Y el primero que saco es Mont Blanc Individual. Un perfume muy extraño. Tiene muchos haters y muchos lovers. Un perfume que contiene muchas notas. Piña, lavanda, algo de cítrico. Pero que sobre todo es famoso por la nota de frambuesa. Es un olor muy especial. Que no gusta a todo el mundo. Pero a los que le gusta, pues no pueden prescindir de él. Entonces, he querido comprarlo porque poco a poco estoy completando varias colecciones. La de Mont Blanc la quiero completar. Por lo menos con los 4 o 5 perfumes más populares. Alguno ya lo tengo. Y me faltaba este Individual de Mont Blanc. Pagado 22 euros en formato de 75 mililitros. Sí, es el mismo formato de Starwalker que ya saqué en algún vídeo. Seguimos. Y aquí, vale. Esto es el verdadero motivo de este pedido. Es un perfume. Iba detrás de él mucho tiempo. Nunca lo compraba. Porque lo encontraba un poquito caro por la línea que es. Pero he leído que se ha descatalogado. Y claro, si se ha descatalogado nunca más va a bajar de precio. Entonces lo he comprado antes que suba más. Lo pagué unos 39 euros. Y es Ferrari Nobel Fig. Una nota que a mí me encanta. La nota de Ligo. Esto contiene la hoja de liguera. Combinada con una mandarina y con pimienta rosa. Y después tiene también almizcle y patchouli en las notas de fondo. En su corazón lleva iris. Voy como siempre a memoria. Si me he equivocado, he dicho algo mal, lo siento. Un perfume que es parte de una colección de Ferrari. Del cual todo el mundo habla súper bien. Porque es una colección dedicada a cada uno a una nota. Tenemos esto de Higo. Luego hay de lavanda, de bergamota, de neroli, de cuero, de vetiver. Hay varios. Y habla muy bien de estos. También creo que de almizcle y de ámbar. Vamos a ver qué tal este Noble Fig. Repito, la nota de Ligo para mí es espectacular. Una nota que tiene una parte veraniega. Pero al mismo tiempo esta parte cremosita, dulce, seductora. Es un tipo de olor que tiene que gustarte. Porque puede empalagarte un poco. Pero a mí esta mezcla verde, frutal, fresca, me parece increíble. Tengo varios perfumes de Higo en mi colección. Y pretendo hacer pronto un top con perfumes con notas de Higo. De esto me espero mucho. Me espero mucho porque he leído maravillas de este perfume. Y bueno, de hecho, ya os digo, he hecho este pedido para esto. Y como siempre, claro, a veces cuando vais al súper, ¿no? Que vais para comprar huevos, leche, agua. Y acabáis comprando, no sé, 70 euros de carro, ¿no? Pues a mí me pasa lo mismo. Solo que en lugar de coger las chocolatinas Mars en la caja o las pilas, pues me he cogido otros cuatro perfumes. Así estoy de mal. Pues seguimos. Vamos con el otro paquete grande. Tres perfumitos. Son demasiado pequeños. Esto no me gusta. A ver qué tal. Vale. Acqua Essenziale Salvatore Ferragamo. Esto es un perfume a de toilette. 30 mililitros. Por esto la caja es tan pequeñita, pero estaba muy bien de precio. No me acuerdo si lo pagué 14 euros o por ahí. Lo conozco. Es un perfume que he probado varias veces. Es un perfume muy italiano. Tiene una salida cítrico-acuática. A mí me ha gustado. Me ha gustado las veces que lo he probado. No recuerdo ahora las notas. Además, hace tiempo ya que no lo pruebo. Creo que la última vez fue hace dos o tres meses. Entonces, no te quiero hablar mucho de él. Pero cuando lo probé, sí que me había gustado, pero tampoco me había hecho este click de lo quiero ya. Entonces, este día compré otro. Creo que compré el Salvatore Ferragamo Uomo, porque era en tienda local. Y este lo dejé pasar. Lo que pasa es que el otro día lo vi en Notino a un precio bueno. Visita Notino. Pincha en mi enlace de afiliado. En los comentarios, en la descripción, donde quieras. Hoy estoy haciendo demasiada publicidad. Acuas esenciales, Salvatore Ferragamo 30 mililitros. Esto lo voy a reseñar muy pronto porque hace mucho calor. De hecho, no sé qué hago con mangas largas. Y voy a darle mucho uso. Seguimos. Con Montale o Montal Chocolate Gridi. ¿Qué hace yo con un perfume nicho? Bueno, hace que a veces Notino pone precios tan bajos en estos tipos de perfumes de Montal o de Mancera o Macera. Ya que necesita maceración. Que al final, estoy medio obligado en comprarlos. Esto es lo que me digo para justificar mis compras compulsivas. Entonces, compré este Chocolate Gridi. Que es un perfume con nota de cacao, de café, de vanilla, de haba tonka y de naranja amarga. Muy gourmand. Esto es como echarte básicamente una galleta de chocolate. Bueno, una galleta de chocolate con a lo mejor un poquito de naranja en la masa de la galleta. O si no, una galleta de naranja con pepitas de chocolate, no lo sé. Yo tenía ya un perfume de Arrehab que se llama Chocomask, que dicen que tiene un parecido brutal con este. Es el clásico perfume que a lo mejor... Oye, sí que es muy pequeño, ¿no? Para hacer 50 mililitros la caja. Me he quedado un poco mal. Pensaba que era un poco más grande. 36 euros lo pagué. O sea que estaba muy, muy bien para hacer Montal. Lo mío. Bueno, clásico perfume que no es para todos los días. Seguramente no es para estas temperaturas. Pero a lo mejor en invierno, en ocasiones especiales, si vais a salir con alguien que sabéis que ama el chocolate, pues ya no tiene excusa de escoger entre vosotros y el chocolate, porque va a tener las dos cosas a la vez. Chocolate Greedy, A de Parfum, 50 mililitros, 36 euros y pico. Ahora no sé cuánto valdrá, porque sabéis que esto de Notino es... Aquí lo tenemos. Siguiente. Y volvemos con la casa del caballino, Ferrari. Ferrari, pero con un producto mucho menos hypeado, menos conocido y también mucho más barato. Esto lo pagué 12-13 euros también. Ferrari Red Power Ice 3. O Ice al Cubo, creo que sería de verdad, porque está escrito... Vale. Red Power Ice al Cubo. Es un juego de palabras. Vale. Cubo de hielo. Cubo de hielo, sí. Soy un genio, ¿no? Porque nadie esto lo ha escrito en ningún lado. Pero ahora que lo veo, yo creo que este Ice 3 no se ve muy bien. Bueno, buscarlo en internet. Yo creo que este Ice 3 sería Ice al Cubo, que sería cubito de hielo. Entonces, un cubito de hielo, Power y rojo. Vamos a probarlo este. Primeras impresiones. Un formato de 100 mililitros, creo. 75 mililitros de Toilette. Hecho en Italia. Morris, Via Maretto, Parma. Y con el sello aquí de Ferrari. Un producto que se le ve de calidad, simplemente... Es barato, pero se le ve de calidad. Como que Ferrari al final cuida sus productos. Realmente es una marca que tiene que cuidar su imagen y lo hace también en estas pequeñas cosas. Lástima que la Fórmula 1 lleva unos años, que no da ni una. Pero bueno, hoy soy ferrarista siempre. Además, si he nacido... Me voy enrollando, pero bueno. He nacido en Milán y he vivido en una ciudad hasta los 24 años. Y mis padres aún están ahí. Que está al lado de Monza. Monza está en el Gran Premio de Italia. Entonces, yo con mis amigos, muchas veces iba al Gran Premio, intentando pasarle los agujeros de la red de las vallas para meterme, para colarme en el Gran Premio. Nunca lo he conseguido, porque hay mucha seguridad. Pero ya era como un desafío entre amigos. Vamos ahí, botellón y nos metemos a ver el Gran Premio. Al final se quedaba en botellón y pasarlo bien. Y escuchar los ruidos de los coches. Vale. ¡Cómo me gusta este tapón! Es fantástico. Y la botella también. Mirad qué botella preciosa. Es un poco rollo Prada más que Ferrari, estos colores. Pero mirad este tapón. Bueno, ahora os lo enseño bien. Merece la pena. Vale. Este cristal es de estilo Aqualijó, como color de botella. Pero tiene el logo Ferrari aquí. Y esta banda Red Power Ice 3, que es de estilo Prada. Es una mezcla de mucho. Y el tapón es un tapón también estilo Aqualijó, pero aquí tenemos un tapón con el caballo de Ferrari. Muy, muy chula. Muy, muy chula esta botella. Presentación. Las notas declaradas de este perfume, que es creación de Alexandra Carlin, son bergamota, pomelo, grosella negra o casis. Cilantro, nuotas sacuosas. Cardamomo, almisque blanco, ámbar y iris. Vamos a sprayarlo y a ver cómo funciona, como primeras impresiones. Vacío, vacío. Me esperaba escuchar el ruido del coche arrancar, pero no, es el spray normal. Bueno, está bien, está bien, es... Está bien, limpio, genérico, genérico sí, limpio, fresco. Entonces este cubito de hielo sí que está. Una nota punzante floral, que seguramente es iris. Y también muchísimo, muchísimo cítrico. Sí, el cítrico es la parte seguramente más dominante de esta salida. Creo que declara la bergamota, pero yo más que la bergamota de algún perfume, aquí lo que huelo es un limón un poco sintético. Pero un limón muy fuerte. Y de fondo, una parte limpia, que seguramente es el iris. El iris, combinado con el almisque blanco, muchas veces da este efecto un poco Prada. Aquí le veo un poco esta parte, esta parte típica de Prada, del iris, más almisque blanco, pero con muchísimo limón al principio. El tema del cardamomo de momento no lo detecto demasiado y es raro, porque a veces cuando lleva cardamomo enseguida vamos a tenerlo. Pero ya os lo digo, lo acabo de echar y son primeras impresiones. Me recuerda algún perfume, sinceramente. No consigo recordar ahora cuál, pero sí que me recuerda algún perfume. Un poco alcohólico también tengo que decirlo. Vamos a ver qué tal, porque no es el mejor perfume que he probado este año. Yo creo que por 11 euros está bien, se puede gastar 11 euros para esto sin problema. Ya solo por la botella volvería a gastarlo, porque me encanta, es preciosa esta botella, guapísima. Pero el perfume, el líquido, no es nada que me parece este efecto wow, ¿no? Cuando pruebas un perfume que no tienes ninguna expectativa y te quedas emocionado, ¿no? No, no. Fresco, limpio, con esta parte de iris que podemos detectar. Pero sobre todo, muchísimo limón. ¿Qué más tenía? La grosella no la consigo detectar, el cilantro tampoco. No tacuosa, vale, sí, es un perfume fresco. Entonces, esta parte limpia, fresca, entiendo que sea no tacuosa. Y ámbar iris y almiscle, sí, la combo iris, almiscle, sí, que la tiene seguramente. Le da este fondo un poco de lavandería. Pero sobre todo lo que me gustaría averiguar, pero no creo que lo podré hacer antes de acabar este vídeo, es a cuál perfume me recuerda, porque me recuerda algún perfume. Vale, lo voy pensando y si se me ocurre algo, de hecho esto va a ser mi perfume esta tarde, voy a cortarme el pelo, porque ya parezco un loco. Sobre aplicación, ¿por qué no? Total, es verano, hace calor y este perfume es muy fresco. Este cubito de hielo. Vale, si me voy acordando a qué perfume me recuerda, los pondré en los comentarios. Voy a disfrutarlo ahora, un poquito más. Ahora, toda la tarde, iré con este Ferrari Power Ice 3 o Ice al cubo. Espero que este vídeo te haya gustado y si es así, por favor, dame like. Si no, dislike, comentarios, bla, bla, bla. ¡No! ¿Qué he hecho? Yo sé que el 80% de personas se ha ido cuando yo he dicho que se acabó el vídeo. Me falta presentaros el regalo de Notino. Me he parado justo a tiempo. Vale. Notino me regala esto, que no es una muestra, sino es un decant. Un decant, además, muy bonito, con el nombre Notino. Podía escoger el color, me parece que había plata, un color, no sé si era rosa, un color sólido. Y negro, cogí el negro, que me parece que va más con mi estilo. Y aquí tenéis, no recuerdo, creo que era de 5 mililitros. Y además tiene esta parte que se ve también como ventana. Se recarga, creo, desde abajo. Y, en fin, un perfume que es un perfume, un decant, que, bueno, gracias Notino, muchas gracias Notino. Porque siempre nos quejamos que nunca nos da nada. Pues mira, esto es un regalazo, porque además creo que vale 5 o 6 euros en Notino, si lo compráis por separado. Porque lo tienen también a la venta. Y ponérmelo de regalo en el paquete es un gran detalle. En este voy a poner algún perfume, igual voy a poner el de Higo. Así este verano lo puedo llevar al trabajo y utilizarlo, porque los perfumes de Higo no suelen durar demasiado. No sé este Nobel Fig cuánto durará. Pero, bueno, os lo quería enseñar, porque por una vez que no tiro me pone algo chulo, pues hay que decirlo. Ahora sí, bla, bla, bla. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!